Buscaban un embalaje de cartón capaz de soportar el calor y la humedad y desarrollaron una bandeja de celulosa con las mismas prestaciones que cualquier soporte de plástico. Es biodegradable, se descompone en 90 días, la utilizan sobre todo en presas de catering y está destinada a ser el envase del futuro. En Estados Unidos ya han prohibido la utilización de ciertas bandejas de plástico para conservar los alimentos por lo que en previsión de que estas heridas lleguen pronto a España esta empresa de Valladolid ha creado un envase que se puede resechar junto con los restos de comida. Con esto se fabrica el papel, los folios con los que escribimos en casa y el origen de esto es la madera de los árboles. Está en un 99,5% agua y únicamente un 0,5% es un contenido sólido. ¿Y cómo puede salir una bandeja consistente? Bueno, pues ahí está el secreto. Introducimos unos moldes, unos moldes metálicos especiales que lo que van a hacer es absorber y, digamos, adherir esa celulosa al molde y va a coger la forma del envase. En Francia ya que van a aprobar una ley para que en el 2020 dejen de utilizarse envases plásticos de un solo uso. Lo podemos tirar al jardín y en 90 días desaparece. Mírate la prueba, ¿eh? Hazlo. Fabrican bandejas biodegradables para la comida que se sirve en hospitales, colegios o residencias de ancianos. Un negocio que surgió precisamente porque ya es habitual que los menús que se sirven en estos centros se preparen a nivel industrial y se sirvan en bandejas de un solo uso y hasta ahora bastante contaminantes. Solucionar este problema de gestión medioambiental fue una de las razones que impulsaron este proyecto. Hola, Ramiro, buenos días. Encantada de venir a conoceros. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Cómo y cuándo empezasteis a fabricar bandejas? Bueno, empezamos en torno al año 2011. Digamos que la idea original de este proyecto la tiene una empresa Castilla León, fabricante de envases de cartón, el grupo San Cayetano. Tenía clientes que estaban en el mundo del congelado, porque es una empresa líder en el tema de productos congelados, langostinos y demás. Y había muchos clientes que empezaban a moverse, hacia el producto fresco. El producto fresco tiene la ventaja de que se le mete un gas, una atmósfera protectora, se sella la bandeja y eso en cartón no se podía hacer. Tuvieron la inquietud de desarrollar una solución en fibras de celulosa que permitiera, digamos, acompañar a los clientes. Y esa, digamos que es un poco la razón histórica por la que surge este proyecto. Y con el tiempo descubrimos que podía utilizarse perfectamente para aplicaciones que necesitaran un horno, un microondas, calentar una comida. Y eso ha hecho que ahora mismo estemos muy, muy centrados en lo que es el mundo de la restauración colectiva, que permite sustituir las bandejas de polipropileno, las bandejas de poliéster. O sea que el producto nació para diversificar un negocio de envases de cartón, pero por otra parte ha servido para solucionar también un problema de gestión medioambiental, porque todos esos envases de plástico también son muy contaminantes. Correcto, correcto. De hecho, las estadísticas son muy claras. En el primer mundo se generan en torno a 84 kilos de residuos por persona y año, de los cuales solo un 5% se recicla. Y habéis crecido tanto que os habéis independizado. Sí, la verdad que sí. Somos una empresa ahora completamente independiente de San Cayetano. Tenemos una muy buena relación, por supuesto que somos vecinos, pero bueno, ahora somos una empresa independiente, efectivamente. Enséñame entonces, Ramiro, cómo son vuestras bandejas y cómo las fabricáis. Pues vamos a verlo. Encantado. Ramiro, ¿qué hace a vuestro producto pionero? Lo que hace nuestro producto único es que hemos sido capaces de desarrollar un tipo de producto que es 100% compostable, y eso me preguntarás, ¿y eso qué quiere decir? Pues que sea 100% compostable quiere decir que podemos utilizar la bandeja para envasar la comida, para distribuirla, para cocinar en ella, pero luego lo revolucionario es que lo podemos tirar conjuntamente con los restos orgánicos para la fabricación de algo muy útil, que es compost, es el fertilizante agono para nuestros campos, incluso biogás. Hablábamos de productos frescos que podemos encontrar en los supermercados, de menús preparados para colectividades, hospitales, colegios, pero es que yo creo que todos acabaremos comiendo en este tipo de bandejas. Lo que no tiene mucho sentido es la fabricación de envases plásticos de un solo uso para envasar una comida durante dos días, y luego al final van a generar un impacto, un residuo que va a durar durante años y años y años. Lo podemos tirar al jardín y en 90 días desaparece. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Hazlo. Ramiro, ¿esto qué es? Bueno, pues esta celulosa es nuestra madera prima. Con esto se fabrica el papel, los folios con los que escribimos en casa, y el origen de esto es la madera de los árboles, pino y abeto, habitualmente. ¿Por alguna razón en concreto? Sí, por el tipo de fibra que aportan. Es una fibra larga que nos permite crear una estructura muy, muy densa y muy rígida, y confiere a las bandejas unas propiedades características estupendas. ¿De dónde viene? Tenemos varios proveedores certificados por toda Europa, pero siempre, siempre para nosotros es muy importante que estén certificados en FSC, que quiere decir que provienen de bosques responsables. Cada árbol que se tala para fabricar este producto supone que se plantan al menos dos. Ramiro, ¿qué hacemos aquí con esta celulosa? Lo que hacemos es introducirlo en esa especie de batidora gigante que estás viendo ahí, que es un pulper, digamos, donde lo que vamos a hacer es liberar, descompactar estas fibras de celulosa que están compactadas en este momento por razones de transporte, y lo que vamos a hacer es una concentración de agua con celulosa y algún aditivo que añadimos en el proceso para favorecer precisamente esa liberación de la celulosa, para luego traspasarlo a las máquinas. ¿Y cada cuánto hacemos una pasta de celulosa o qué capacidad tiene esta batidora? Yo te diría unas 50.000 bandejas. ¿Cómo se forman las bandejas, Ramiro? Pues el proceso es sencillo, lo que hacemos es introducimos la celulosa, esa pasta con agua que habéis visto. Bueno, esa pasta que es muy, muy, muy líquido, con lo que hemos podido advertir. Correcto, es una sopa que inicialmente está un 95% agua y un 5% fibras disueltas, pero cuando llega justo aquí a la máquina de formación está en un 99,5% agua y únicamente un 0,5% es un contenido sólido. ¿Y cómo puede salir una bandeja consistente? Bueno, pues ahí está el secreto. Lo que hacemos luego es, en un tanque con agua y con esta fibra disuelta, en ese porcentaje tan, tan bajito, introducimos unos moldes, unos moldes metálicos especiales, que lo que van a hacer es absorber y, digamos, adherir esa celulosa al molde y va a coger la forma del envase, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer, ese molde donde tenemos adherida la celulosa, lo vamos a presionar con moldes calientes y a través de la presión y del calor, lo que vamos a generar es enlaces entre las fibras de celulosa que entran en contacto unas con otras, un entramado, digamos, muy parecido al del Gore-Tex, al de la ropa, que es impermeable por sí mismo. De tal manera que a nuestras bandejas podríamos añadirles agua y no perdería en ningún caso el agua a través de la bandeja. O sea que con calor y presión eliminamos toda esa parte de agua que nos sobra. Exacto. Y queda la bandeja que se tomara. Digamos que el proceso de fabricación consiste en eliminar todo ese agua que le he añadido previamente. ¿A qué velocidad trabajan las máquinas y cuántas tenéis? Pues mira, esta máquina la puede sacar entre dos y tres golpes por minuto. Estamos sacando en torno a 15 bandejas por golpe. Pues mínimo, mínimo, sacamos en torno a 30 bandejas por minuto. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un plan de expansión muy, muy importante. Ahora mismo tenemos cuatro líneas, pero estamos instalando seis líneas más, con lo cual en muy poquito tiempo vamos a tener hasta diez líneas de producción con una fabricación en torno a 200.000, 250.000 bandejas por día. Esta máquina que hace con las bandejas, Ramiro. Bueno, aquí lo que hacemos es añadirle a la bandeja las barreras que va a necesitar el producto a través de la laminación de un fil, de un fil plástico. Este fil puede ser de diferentes tipos. Puede ser un fil estándar, digamos, proveniente del petróleo o puede ser un fil compostable con un componente que se llama Evoache, que es muy específico para darle a la barrera a gas. Como comentábamos antes, la conciencia medioambiental ha venido muchas veces previa ley por parte de las administraciones en muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos han prohibido, llevan prohibiendo ya de una serie de años el uso del poliestireno expandido para el envasado de alimentos, el transporte de cosas y básicamente es porque tienen el problema enfrente de sus costas y es que ha sido descubierto muy recientemente lo que llaman el séptimo continente, que es una isla de plástico flotante que tiene un tamaño entre siete y cinco veces España, no está todo determinado. Y ahora que se está investigando más y más en el tema, vía satélite con expediciones para investigar el tema, se está viendo que no solamente hay una única isla, aquí hay más. ¿Qué es lo que ocurre? Países con mucho litro al costero que están justo donde se producen las corrientes marinas y tienen el problema enfrente, empiezan a prohibir de manera clara la utilización de ciertos envases. O sea, que el nicho de mercado está en que es previsible que estas leyes prohibitivas con ciertos productos plásticos pues lleguen también a nuestro país. Es así, de hecho en Europa cada vez hay más legislación al respecto. En Francia acaban de aprobar una ley para que en el 2020 dejen de utilizarse envases plásticos de un solo uso. Estamos en una situación muy parecida al plástico en el año 50, cuando empezaba a usarse industrialmente, con la ventaja de que el precio de la materia prima nuestra es muy inferior a lo que es el precio de una tonelada de plástico. Hablábamos de las desinflaciones en otros países, es la razón por la que prácticamente el 90% de vuestra producción se exporta. Es uno de los motivos, pero claramente en España, curiosamente, en estos últimos dos años empezamos a percibir que algo está cambiando también. Vuestra materia prima, la celulosa, procede fundamentalmente de la madera, pero me has comentado la posibilidad de poder obtenerla también de residuos agrícolas. Celulosa podemos encontrar en multitud de sitios en la naturaleza. Y claramente el futuro de esta tecnología, de este tipo de envases, pasará por utilizar residuos agrícolas muy ricos en celulosa. ¿Qué tipo de residuo? El cereal, por ejemplo, tiene mucha importancia. Entonces cualquier tipo de paja de trigo, de cebada, centeno, puede ser un material excelente para la fabricación de este tipo de productos. Con lo cual aprovecharíamos recursos propios de la tierra, cercanos, y aparataríais costes vosotros de transporte de materia prima. ¿El reto cuál es? Conseguir las mismas propiedades que tenemos hoy en día, con este tipo de celulosa, a través de los residuos agrícolas de la zona. ¿Qué tipo de formatos hacéis y qué tipo de clientes tenéis fundamentalmente? Nosotros estamos muy centrados, por lo que te comentaba antes, en el tema de la restauración colectiva. Entonces hay seis modelos de bandejas muy estandarizados que se utilizan en toda Europa, que todo el mundo conoce y es donde estamos más centrados. ¿Por qué? Porque si algo tiene de costoso esta tecnología, es el coste de utillaje, el coste de moldes. Entonces tenemos que ir hacia bandejas muy estándar, que podemos vender en muchos sitios. ¿Cuántas hacéis al cabo del año actualmente, entonces? Con la nueva inversión que estamos planteando, será sacar en torno a 300.000 bandejas diarias, entre 200 y 300.000 bandejas diarias. ¡Gracias!